Buenas noches. El tema de hoy es libertad. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra libertad? Según el diccionario, es el poder o el derecho de actuar, hablar o pensar sin ningún impedimento o restricciones. Sin embargo, estamos limitados por nuestros propios valores, creencias o expectativas de nosotros mismos y de los demás. En la espiritualidad, la libertad es cuando soltamos todas las limitaciones. Limitaciones en su mayoría impuestas por uno mismo. Cuando dejamos ir todo el peso asociado con las cosas, personas, los lugares, la opinión pública, los miedos y los deseos que nos atan. Así, solo podemos ser libres cuando reconocemos quiénes somos, cuando reconocemos que somos seres espirituales. En esa conciencia espiritual, reconocemos que no estamos atados por ninguna limitación del cuerpo. reconocemos que no somos los roles que representamos en el mundo material. Los roles nos permiten tener una experiencia humana. Solo eso. Experiencias de las cuales podemos aprender, disfrutar y seguimos adelante. Como seres espirituales, reconocemos que vivir es mucho más que preocuparnos por el exceso de trabajo, el exceso de pensamientos y el exceso de deseos. Entendemos que dejar tiempo para relajarnos, para disfrutar, reconociendo la necesidad de estar en contacto con uno mismo, es acercarnos a la libertad que tanto anhelamos. En la conciencia espiritual, nos permitimos reconocer que somos luz, que nuestra naturaleza original es paz. Comencemos nuestra meditación encontrando un lugar tranquilo, poniendo nuestro ego a un lado. nos retiramos por un momento para dar espacio para reconocer nuestro ser interior, nuestro yo espiritual, un punto de luz brillante que reside en el medio de la frente. relajamos la mente y el cuerpo llevando nuestra conciencia a un estado de calma y paz. Si un pensamiento entra en tu mente, déjalo ir. Asegúrate de estar cómodo, sentado con los pies tocando el suelo. Respira por la nariz, cuenta hasta seis y exhala, cuenta hasta seis. Nuevamente, inhala lentamente. Y mientras exhala, permite que tu relajación se profundice. Dejando ir todas las tensiones del día. Siente cómo se relajan los músculos de tu cuerpo. Inhala lentamente. Y exhala. Inhala lentamente y profundamente. Y en cada exhalación, imagina que te adentras más y más en el centro de tu ser. Tranquilo y relajado. Completamente en paz. Encontrando la quietud interior. En el centro de tu ser. Nos vamos sintiendo tranquilos y relajados. Si un pensamiento viene a tu mente, déjalo ir. Ahora no es el momento. Permite que tu respiración se vuelva normal. Y elige conscientemente enfocar tus ojos en un punto fijo en la vibración. O si prefieres cerrar los ojos, esto también es bueno. Simplemente presta atención a un punto en el medio de tu frente. El tercero. Relaja tu mirada y simplemente inhala y exhala. Nada que hacer en este momento. Solo enfoca tu mirada en ese punto focal. Inhala. Y exhala. Siente como el aire entra por tu nariz y entra en tus pulmones. Si observa un pensamiento llegar a tu mente, déjalo ir y vuelve a concentrarte en el punto. Bien. No hay nada que hacer en este momento. Inhala. Y exhala. Suelta cualquier pensamiento que llegue a la mente. Respira paz y exhala sintiéndote libre y seguro. En este estado de conciencia de alma, soy libre de crear mi propia realidad. Y empoderarme con sentimientos de paz. Respira paz y exhala libertad. En cada respiro me siento cada vez más estable, cada vez más seguro. En la quietud encuentro la paz, la libertad para ser feliz. En la quietud encuentro estabilidad en mi propio sentido de ser. Soy luz. Soy un alma poderosa y eterna. Mi naturaleza original es paz. Mi naturaleza original es amor. Mi naturaleza original es alegría. Mi naturaleza original es la verdad. Vuelvo a la esencia de mi ser y me encuentro en casa, en mi hogar espiritual. Donde olas de amor y paz me rodean en una luz roja dorada. Esta luz se emana de mí en todas direcciones a mis proyectos, familia, amigos, colegas, al mundo entero. Soy un faro espiritual, un punto de luz brillante al servicio del mundo. En esta conciencia espiritual puedo conectarme con la fuente, con el padre, el todopoderoso, eterno, el alma suprema. Permito que su poderosa energía llene mi mente y mi corazón como un cálido abrazo de un padre, como un cálido abrazo de una madre amorosa. Su luz tan poderosa penetra en cada célula de mi ser y me llena de su amor. Me siento tan agradecida, tan feliz, tan amado, tan seguro. Me siento tan agradecida, tan feliz, tan amado, tan seguro. Me siento tan feliz, tan seguro y completo. Este es mi destino final y más alto. Nos quedamos con estos sentimientos por un tiempo más. Inhalamos profundamente. Inhalamos profundamente. Y exhalamos lentamente. Y lentamente nos damos cuenta de los sonidos que nos rodean. El cuerpo en la silla. Y vamos tomando conciencia de nuestro entorno. Respire profundamente. Exhala moviendo sus manos y pies. Y estamos de regreso para continuar esta noche tranquila y pacífica en un hogar lleno de paz. Espero que disfrutes de esta meditación. Espero que disfrutes de esta meditación o que hayas disfrutado de esta meditación. Om Shanté que tengas buenas noches. Om Shanté que tengas buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!